Casa cuna es un término que muchas personas desconocen, pero que podría salvar la vida de muchos animalitos, por ejemplo perros recién paridas, perritos atropellados. Por favor vean el siguiente reportaje y si alguno de ustedes desea ser casa cuna, por favor infórmese. El aumento de personas que deciden adoptar en nuestro país ha conseguido que muchos animales encuentren de nuevo un nuevo hogar y tengan la oportunidad de vivir por primera vez con una familia sin sufrir malos tratos. Pero poco se sabe de la vida de estas mascotas antes de encontrar a sus adoptantes. En muchas ocasiones esperan a su nueva familia en una casa cuna. Las asociaciones están empezando a potenciar este mecanismo, sobre todo para los casos más delicados como cachorros y perras a punto de parir. De este modo pueden empezar a socializarse correctamente, tener contacto con personas, con niños o con otros animales. En la mayoría de los casos las protectoras corren con los gastos como alimento y veterinaria y la persona que acoge les brinda su cariño, tiempo, paciencia y dedicación para cuidarlos de la mejor forma posible. ¿Pero qué es una casa cuna? Son personas que ofrecen sus casas para cuidar animales en diferentes circunstancias porque están preñadas, porque han tenido cría, porque han tenido algún accidente, etc. Entonces la labor de nosotros, después del rescate, es buscar a estas personas que nos ayudan usualmente. Son aproximadamente unas siete casas cuna las que tenemos. El problema es que en este momento hay muchísimos animales que necesitan de casa cuna, ¿verdad? Y no tenemos más personas que nos ayuden. Entonces la idea de las casas cuna es que cada persona se haga cargo del cuido del animal. Nosotros como asociación le brindamos la alimentación y los cuidados médicos al animalito. Desde el momento en que nosotros ponemos el animal en la casa de esa persona, nosotros nos hacemos cargo de la parte de la alimentación y de los cuidados veterinarios. Que se comuniquen con nosotros, sí, puede ser al correo electrónico. Tenemos dos, que es apazfacr.gmail.com y rescateanimalapazfa.gmail.com O a los teléfonos 8355-1930 o 8384-6141. Ajá, ahí nosotros les podemos dar información, ¿verdad? Porque muchas personas desconocen lo que es una casa cuna. Y lo que piensan es que van a tener que hacerse cargo del animal por siempre, ¿verdad? Y en realidad es durante un determinado tiempo, ¿verdad? Mientras el animal se recupera de X situación. Lo esencial para convertirse en casa cuna es tener ganas de ayudar, querer a los animales y ser una persona paciente con bastante tiempo libre. Por supuesto, también es recomendable tener o haber tenido mascota para conocer mejor las necesidades de esta. ¿Hace cuánto tiempo se dedica usted a cuidar animales? Toda mi vida, toda mi vida. Comenzar con mis padres, que ayudan animales de la calle, de la bosque, de rescatean animales. Y traigo para la casa. Y cuando yo era joven, mi responsable para los animales. Perdón mi español. Tranquila. Gracias. Y aquí en Costa Rica, ¿cuándo empieza? Cinco años, casi cinco años. En comenzar con los animales de la calle, el primer día. Mi esposo rescata a ella en Llano Grande, en un lago. Entonces ella fue el primero. No es difícil. Pero necesito mucha paciencia. Y un esposo muy bueno también. Esta ayuda mucho. Una cazacuna es una de las mejores maneras de ayudar a un animalito. ¿No crees que es mil veces mejor su estadía en un hogar permanente, con cariño constante, alimento, sin frío ni maltratos? Antes que esté en las calles o en un refugio, en donde hay tantos animalitos que el cariño a veces es escaso. Los animales están dispuestos a olvidar todo el sufrimiento que han recibido para hacerte feliz. ¿Se puede pedir algo más? En compañía con Apazfa, vinimos a colaborar en un rescate de una perrita que acaba de parir. Bueno, tiene como dos semanas, supuestamente, según nos han informado. Vamos a ver la situación en la que se encuentra. Marilis, ¿cómo se dieron cuenta de esto, Marilis? Mi compañera Rebeca, que camina con las perras de ella por las noches, por aquí, por esta zona, se la encontró allá como en una esquina, en la acera estaba realmente. Se fue a la casa y trajo una cajita y mientras tanto la acomodamos aquí, mientras le podemos buscar una cazacuna, sobre todo, porque no han abierto ni los ojitos, los cachorritos. Ustedes deben tener máximo unos 15 días, más o menos. Marilis, ¿qué se pide para una perrita que acaba de parir en una cazacuna? Podría ser muy sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Las perras, cuando están amamantando, en realidad lo único que requieren es como esto que ven aquí, una esquinita en algún hogar que se los quiera prestar. Y ellas lo que hacen es estar con sus perritos, se alejan un poquito, nada más, para buscar alimento ellas o para que los perritos no estén todo el día encima de ellas. Y en realidad el resto del día pasan con el perrito ahí, no se comportan agresivamente, no requieren de nada más, en realidad ellas lo que quieren es un espacio para estar con sus bebés y nada más. Alison de Apazfa recibió a esta perrita y sus cachorros momentáneamente. Si usted desea ayudarla y convertirse desde ya en cazacuna, por favor llame a los números que aparecen en pantalla. La tarea de esta semana es cuidar y proteger a sus mascotas y ver Reino Zoo el sábado a las 2.30 de la tarde. ¿Por qué? Porque amo a los animales. Lamentablemente se acabó nuestro programa. Desde las ruinas de Cartago los invitamos a acompañarnos el próximo sábado a las 2.30 de la tarde. Recuerden pasar mucho tiempo con sus mascotas, jugar, llevarlas al veterinario y sobre todo darles mucho amor. Nos vemos.